Hola, ¿cómo estás? Te cuento que el fin de semana vuelve a rotar el viento al sector sur en todo el centro del país y esto es lo que va a hacer que descienda la temperatura de a poco. También va a aumentar la nubosidad y en este ingreso del frente frío no se descartan algunas lloviznas muy débiles y sectorizadas en el sur de la región pampeana. Pero en el norte del país todavía las temperaturas que no van a descender, no van a tener un descanso recién durante el miércoles podríamos decir que va a empezar a bajar la temperatura. Por ahora los valores por la tarde se mantienen en los 29, 31 y hasta 32 grados. Silo parcialmente nublado ha cubierto en Santa Fe, Entre Ríos y en Córdoba. Va a aumentar un poco la nubosidad por el ingreso de este frente frío que desde la madrugada del sábado ya se va a empezar a hacer sentir. Y de a poco también va a ir bajando la temperatura máxima 21 y 24 para el sábado y el domingo un poco más fresco. En Buenos Aires y La Pampa ambiente inestable pero ante todo el fin de semana con algunos mejoramientos temporarios mínimas de 8, 9, 10 y hasta 13 grados en la ciudad y la máxima que por la tarde se va a alcanzar los 15, 16 y hasta 17 grados. En la región de Cuyo, cielo entreparcialmente nublado ha cubierto también y aquí va a ir descendiendo la temperatura de a poco con máximas de hasta 15 y 19 sin descartar algunas lloviznas aisladas y muy débiles en la provincia de Mendoza con precipitaciones en forma de nevadas para la zona cordillerana. En el noroeste argentino tampoco bajan las temperaturas. Las máximas que todavía se van a mantener los 26 y 28 grados durante el sábado y el domingo en Catamarca y La Rioja va a descender un poco la máxima. Sí, pero que todavía el sábado se va a mantener cerca de los 27 grados con el cielo que va a estar parcialmente nublado. Y finalmente nos vamos hacia la Patagonia. Nubosidad variable y en aumento sin descartar aquí algunas lloviznas aisladas y sectorizadas pero que van a ser muy débiles y con mejoramientos temporarios mínimas de apenas 1, 4 a 9 grados y por la tarde máximas de 9 a 13 en Chubut, máxima de 15 a 12 en Neuquén y en Río Negro. Y en el extremo sur mucha nubosidad, probabilidad de nevadas aisladas y el ambiente muy frío con temperaturas por debajo de los 0 grados. Ahora sí te deseo un excelente fin de semana y como siempre te recuerdo que para obtener más información puedes ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!